Y continuamos con mucho más de Acción 10 en la mañana, deseando como siempre que ustedes tengan un día feliz, un día bendecido y que puedan cumplir las metas establecidas para hoy. Nosotros continuamos con más en Asesoría Jurídica, vamos a estar hablando sobre el salario mínimo. Como nos comprometimos el martes anterior, vamos a estar hablando hoy sobre en qué nivel, en qué monto están los diferentes tipos de salario mínimo y cuánto se le debe de incrementar según lo que se establece para septiembre, el 4.5%. Para hablar de ello nos acompaña el especialista en Derecho Laboral, Sergio Zamora, el bufete de abogados de la UPOLI, que hoy nos va a estar hablando ampliamente sobre ese tema. Así que recuerde, si usted tiene alguna consulta sobre el salario mínimo, es el momento para que nos llame al 22-22-7808. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias a Dios. Gracias por estar aquí con nosotros, muy bien. Bueno, quedamos con la tarea de hablar del salario mínimo hoy y la gente nos preguntaba, ¿cuánto es el monto al día de hoy del salario mínimo? Bueno, ya a partir, ya para septiembre, ya hay que aplicarle la otra parte que se fue aprobada a inicio de este año, con la cuestión del salario mínimo y el otro porcentaje, que es el otro 4.5% que va a regir a partir, ya a finales de este mes se confirma nuevamente, ahora la revisión de que ya está firma desde inicio de año y a partir ya de septiembre en adelante ya se incrementa ese otro porcentaje. Entonces, el salario mínimo, lógicamente que vamos a ver una variación en el mismo con respecto a este otro semestre que estamos finalizando. Ok, entonces ese 9% se hace en dos etapas, una al inicio y la otra mitad en el semestre. La otra mitad, sí, que va a tener vigencia hasta en febrero del año que viene. Correcto. Entonces, ahorita, al día de hoy, sería interesante que mencionemos cómo está el salario mínimo y luego hacemos el cálculo en el que usted nos ha traído preparado para mencionar cómo se debe de pagar el salario mínimo para septiembre, que ya incorporándole el 4.5%. Bueno, vamos a hablar del menor y cómo hacer el mayor. Dentro del menor van a dar aproximadamente por los 3.474.29 córdoba. ¿Ese ya es para septiembre? Aproximadamente para septiembre, ¿verdad? Ok. Y el menor más alto, que siempre es el de construcción, que siempre lo ha tenido, mandar aproximadamente por 7.774.12 córdoba. ¿Ese es ya para septiembre que se debe de pagar así? Así es, así es. ¿Cuáles son los diferentes tipos de salario mínimo? Porque la gente siempre nos está preguntando y nos llaman mucho del sector turismo, de los centros comerciales. Sí, pongámosle el que te da bastante, bastante, que son las de las asistentes del hogar, aproximadamente van a andar por los 4.800 córdobas, un aproximado, ¿verdad? El gobierno municipal y central van a andar por los 4.332.59. Lo que es electricidad, agua, van a andar aproximadamente por los 6.372 córdobas y así sucesivamente que dentro de ese rango también están los hoteles. Ok, perfecto. Ya estamos también recibiendo mensajes de texto. Dice, buenos días, ¿cuál es el salario mínimo de un ayudante de cocina? Ese, el que acabo de mencionar, este, va a andar por lo, porque estamos hablando de que ayudante de cocina, ¿de dónde también? También, porque si es de los hoteles, porque también hay que diferenciar en el sector en que estás ubicado. Entonces, si es en los hoteles, tiene que andar como el salario mínimo, en los hoteles de pagarse son 6.300 córdobas, tiene que andar por ahí. ¿Y por qué es diferente un ayudante de cocina de un hotel de otro centro? Por los sectores, por los sectores, porque la tabla del salario mínimo está distribuida en sectores. ¿Y el hotel en qué sector está? Está en el sector de lo que es electricidad, agua, comercio, restaurantes, hoteles. Entonces, en ese, cada sector te abarca una cantidad de actividades económicas. Importante saber que a partir de septiembre se debe de incrementar el 4.5%. ¿Podría ocurrir que no, que no se incremente? Porque usted nos decía que hay que ratificar, pero eso de ratificar algo, que ya se fue... No, ya está, es que ya está, ya está. ¿Cuál es la intención? Es solo para verificar si ha habido algún ajuste o algo por el estilo en relación al ajuste de la canasta básica. Pero eso ya está aprobado desde inicio de año, eso se tiene que dar. Bueno, por acá nos pregunta también, buenos días, una consulta. Si mi empleador cambia de razón social, ¿debe liquidarme? Este... Después, después, contestamos la llamada. Pero esta persona que dice... Contestemos la llamada. Ok, vamos a recibir la llamada al 2222-7808. Buenos días. Aló, buenos días. Es que yo soy asistente del hogar. Sí. Voy a tener 14 años de estar en mi trabajo. Y hasta ahora me están pagando el seguro. Y fíjese de que yo lo que gano son 3.000 córdobas mensuales. Así es que lo que quisiera saber es cuánto puede ser mi salario mensual. Ok. Gracias, señora, por su llamada. Definitivamente ese es uno de los casos que más nos consultan. ¿Qué le recomendamos a él? Bastante, bastante. Bastante se da. Y créase que efectivamente en asistentes del hogar se está dando bastante el problema que no se está pagando el salario mínimo. Ahí lo que tiene que hacer usted es recurrir ante el Ministerio del Trabajo a denunciar esta situación. Y usted tiene derecho a que le paguen su salario mínimo. En caso de que no le estén pagando el salario mínimo, tiene derecho a demandar a que se le pague la diferencia. Ese es un problema muy fundamental con asistentes del hogar que se está dando mucho. Tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días. Hablo de la ciudad de Camuapa. Díganos. Yo quiero saber cuánto puede ser el salario, o sea, estoy trabajando aquí en una ciudad de Puyo. ¿Quieres saber cuánto puede ser el salario mínimo para un ayudante de despachador ahí y vender pollo? Ok, ayudante de despachador de vender pollo. Está bien, muchas gracias. En una distribuidora de pollo ahí en Camuapa. Sí, puede andar por los 4.800 por dos, como mínimo. Pero aquí pasa algo, y mucha gente lo menciona, inclusive funcionarios que dicen, entre que haya un trabajo o dos trabajos a querer cumplir el salario mínimo, preferimos que no se cumpla el pago del salario mínimo, pero que estas personas sigan trabajando. En pocas palabras, que ganen por debajo del salario mínimo, no importa, pero que tengan un trabajo. Eso, ¿qué dice la ley al respecto? Bueno, aquí vamos a hacer algo muy importante con la ley del salario mínimo. La ley del salario mínimo estipula que son derechos, además, irrenunciables e imprescriptibles. Entonces, eso significa que el trabajador, mientras esté laburando, ese derecho, ese pago, esa diferencia del salario mínimo no va a prescribir. Y él puede demandar la diferencia del pago. Aquí no es que el empresario o el empleador diga quiero o no quiero. Es una ley y la ley se cumple. Ajá, entonces si le dice, si te parece bueno y si no, te vas a la calle, ¿sobra quién quiere ese trabajo? Es que, entonces, eso es lo normal, entonces hay que ir a reclamar su derecho. Porque después que finaliza la relación laboral, tenemos un año para demandar ese derecho. Y que se nos pague la diferencia de lo que no se nos ha pagado. Sí, porque siempre hay que dejar establecido aquí el deber con el ser. O sea, lo que debería, pero con lo que realmente es en la práctica. Tenemos más mensajes de texto por acá. Mucha gente nos está consultando. Dice, soy enfermero del hospital Humberto Alvarado. Mi salario es de 4.650. Pero ello dice que la nocturnidad es aparte. Bueno, hay algo interesante con los horarios. Si tiene que ver algo con eso, el salario mínimo. Bueno, buenos días, yo trabajo doméstica y gano 3.500 al mes. Me levanto a las 5 de la mañana y son las 8 y no me he acostado. ¿Es justo eso? Parece que es con dormir adentro, según lo que ella nos está escribiendo. ¿Cuál es el salario del sector, por acá nos están preguntando, del sector privado? Tal vez le aclaramos ahí cuál es ese sector privado. ¿Por qué en la empresa privada nos tienen como 5.000 córdobas? Dice por acá, ¿cuánto es el salario mínimo en la empresa privada? Bueno, me gustaría saber cuál es el salario mínimo en el campo. Otro mensaje dice ahí, ¿cuál es el salario mínimo de un mecánico? Bueno, hay que aclarar algo importante. La ley no excluye a nadie. La ley es pareja, tanto para el Estado como para los privados. Están los sectores, están dados. Y por eso yo lo mencionaba al inicio, cuánto es el salario mínimo que debe tener el gobierno central y el municipal, que son partes del Estado. Los otros sectores, donde se ubican los privados, depende de los sectores en qué están, así va a estar regulado el salario mínimo en cada uno de ellos. Pero eso no quiere decir que el privado tiene un salario mínimo y el Estado tiene otro, los sectores. Ok. Para ir finalizando, porque se nos está acabando el tiempo, repitamos cómo queda la tabla del salario mínimo, entonces, aplicable para septiembre ya con el 4.5% que se le debe incorporar. Bueno, decíamos que el menor, que es el agropecuario, anda por los 3.400 Córdoba aproximadamente, y el mayor, que es de mayor volumen, que siempre hay construcción, el sector financiero y seguro, por los 7.700 Córdoba mensual. Ese es el mayor y el menor dentro de los distintos sectores del salario mínimo que debe establecer en el acuerdo a inicio de este año. Ok. ¿Dónde pueden encontrar los trabajadores esa tabla para ir a buscar el sector al que pertenecen y decir, esto es lo que yo debería de ganar? Sí. Pueden encontrarlo ahí en la página web, se meten a lo que es el Ministerio del Trabajo y ahí la van a encontrar la tabla. Ok. Ahí está publicada. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Sergio Zamora, por habernos hablado un poco sobre el tema del salario mínimo, algo que siempre es debatible y que, bueno, lo importante es que mes a mes o cada año se va hablando de forma tripartita en los sectores que se ponen de acuerdo para incrementarle algún porcentaje, pero ahí va poquito a poquito su bien. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con mucho más de Acción 10 en la mañana. Vamos a hablar de montada, de hípica. Ahí está Odili Vargas para ello. Gracias. Gracias.